Your official love station No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor eterno Al que el que se enamora siempre termina fatal No creo que el amor no debería existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Y yo tengo el amor no debería existir Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You can play this one A can Custojo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por morir Sin amblos Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor No invito a que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Con el mismo Sin temor a que el DJ pierda su trabajo Sí, porque el DJ pierda su trabajo